Porque como siempre, lo primero y necesario es agradecer la posibilidad de estar aquí esta mañana con todos vosotros, con todas vosotras. El privilegio de disponer la palabra hoy no es sólo por el hecho de estar entre los muros de este edificio de Florindo Testa, no es sólo por estar platicando en esta institución centenaria, refugio de libros y lectores, es sobre todo por tener la oportunidad de contaros a vosotros, a carta abierta, algo particularmente novedoso sobre la realidad política española. Para nosotros es una responsabilidad grande. En España se están movilizando decenas de miles de ciudadanos en torno a un movimiento popular que hemos bautizado como Podemos. Hoy se trata de ser su voz y su expresión ante carta abierta. Todo un reto. Porque para muchos, para muchos de nosotros, carta abierta es uno de los referentes intelectuales de los procesos políticos populares de este continente abierto y generoso que, por cierto, nos ha acogido en nuestro exilio económico. Y es que, desde que conocí a Jorge Alemán, hace un par de años, en unas sesiones sobre Lacan y el cambio político latinoamericano en el Museo Reina Sofía, menuda contradicción, y me tiró la punta de carta abierta, siempre he tenido ganas de conoceros, de conoceros personalmente. Y ya que me perdí la posibilidad de discutir con Averardo Ramos algunos de sus textos, al menos podré decirle a mi hijo que yo he estado con vosotros. Dicho esto, dejadme que sitúe el movimiento Podemos dentro del contexto de crisis radical por el que está pasando España y Europa. Hace más o menos siete años que el capital financiero decidió aplicarle a nuestros países las mismas recetas severas que viene aplicando al resto del mundo. Esta vez por las instituciones que defienden la lógica de casino global como motor de la economía mundial. Nos aplicaron sin anestesia la doctrina del shock. Y descubrimos lo que vosotros ya sabíais, que duele, que duele mucho y que genera miles de damnificados abandonados a su suerte. ¡Ay, el gran pacto keynesiano-europeo! El gran pacto se vino abajo, sin disimulo y sin disfraz. Se acabó la diversión, llegó la troika y mandó parar. En España, acostumbrados al espejismo de 15 años de burbuja económica y 30 de democracia pactada con el franquismo, se nos reventó el globo en las narices. Primero nos quedamos parados, presa del pánico. Luego, nos cargamos de indignación y de rabia. Con rapidez, transformamos el grito de furia en una nueva cultura política surgida en las plazas, en las calles, en los barrios. Y a golpe de asamblea, nos volvimos a ilusionar. En 2011, los indignados nos convertimos en 15M. Hoy, en estas fechas, estamos celebrando nuestro tercer cumpleaños. Y el pasado mes de enero, aquella semilla ya convertida en planta trepadora de dignidad y creatividad política, se arriesgó a transformarse en movimiento popular y en una opción electoral para el Parlamento Europeo. En el 15M, las experiencias latinoamericanas, acá en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, con sus referencias y con sus contradicciones, han sido el fundamental aliento y ejemplo de prexis emancipadora. En enero, éramos solo 300. En febrero, 3.000. En marzo, 30.000. En abril, conseguimos ser 100.000. Hoy, algunas encuestas nos dan un diputado con 230.000 votos. No importa, las elecciones no son nuestro objetivo. Somos mucho más ambiciosos. Queremos mucho más. No somos un partido político. Somos un movimiento ciudadano que no tiene prisa y que no busca tajos. Aunque la urgencia del drama social de España sabemos que no puede esperar. Estamos construyendo alternativa y ya estamos ganando. Ganando en ideas que construyen. En gentes que se suman. En fuerza y en músculo para que la política en nuestro país deje de ser un pulso entre Coca-Cola y Pepsi. Entre el PSOE y el PP. Ambos partidos pelean como en un teatro del Guiñol patrocinado por el Banco Santander. El BBVA. Repsol. Telefónica. Y a men de un monarca cazador de elefantes. Y amigo de... Satrapa Saudíes. El 15 me despertó conciencias. Rompió alienación. Este grito de indignación se convirtió en mil mareas. El reto hoy es demostrar que podemos hacernos escuchar en Europa. Y a partir del 25 de mayo el miedo a cambiar de bando. Muchas gracias. Aplausos.